hola hola amigos cómo están el día de hoy nosotros nos encontramos en este hermoso lugar pueden ver el hermoso paisaje bueno amigos ya les mostré el hermoso paisaje y porque estamos por acá vamos a preparar un delicioso desayuno pero para nuestro nuevo integrante de la familia amigos y ahora sí ya tenemos nuestro hoy está pero bien grande y tenemos leche vamos para allá preparemos la leche y comprado ya como ya hay nueve integrante pues acá está leche que tenemos hoy está es que no había eso no nos encontraba esta leche y este leite aunque servir ahí está bueno es muy poco eso no me puede encontrar pero sí o sí tiene que alimentarse porque ya es como 11 de la mañana algo por ahí nosotros estamos en viaje pues como lo que hay no me hay que alimentar porque eso no me hay tenemos nuestro fósforo ya tiene hambre ya está llorando ya está que dice mamá mamá eso ya hemos buscado leche y eso no hemos encontrado y cuando llegamos a la casa ya vamos a comprar de ahí va a tener hasta leche vamos a dar ahorita les voy a presentar está ahorita está llorando ya está pero ya bueno amigos ya está hirviendo la leche pues vamos a traer bueno mira les presento ahí está el día de hoy me he comprado ahí está mira comentarios me mandan qué nombre podemos poner ahí está mira qué bonitos qué hermosos para ellos estoy haciendo hervir porque como estamos en viaje entonces no podíamos entrar este encontrar más leche y buscó no había y también he buscado hoy y está no había esto no he encontrado y entonces hervido su leche tienen su hambre citó vamos a dar su desayuno chiquitito y chiquititos rinites pero en comentario qué nombre vamos a poner vamos a dar su lechisi como que está casi como está caliente no quieren enlace entonces yo sí tendríamos que soplar hay que dar tibito en mano hay llegar caliente Este da que chistoso y llora Está con hambre, pobrecitos Ahorita ya, ahorita Ya, espera Está que llora por su desayuno Ahí está, ahora sí le vamos a dar su tetita Está de hambre, pobrecito Ya, toma, toma, toma ¿Ves? Como te está, mera, mera Toma, toma, toma Toma, toma, toma Poco a poco te vas a acostumbrar Va a ser rico, ¿ya? ¡Melo! ¡Teta, pues! Ya, sí tienes que tetar Ya, espera ¿Lo quieres? ¡Teta, ve! ¡Teta! ¡Teta! Así tienes que tetar Rápido Espera ya, ahorita ya ¿No quieres, no? ¡Pura! ¿Tú quieres? Ahí está, ahí está Toma Este es Ahí está Este también ya está tetando Mira, 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 como voy a ver chocolate ¿Más, ya? Espera ya Espera, espera Más, 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 más ¿Qué quiere? ¿Tú quieres? El otro ya quiere comer Toma, 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 toma Ahí está ¿Ves? Como tetar, mira Mira, 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 tetar, anda, mira Uy, chuy, chuy Ahí está, ¿ves? ¿Rico? Ven, ven, ven Aquí, ven Ahí está Rico, ¿no? Rico Este, si, si, tetita Ay, tetita, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, tetita Ahí está, ¿ves? Bueno Teníamos más antes Este Ya han visto en otros videos También era chiquito Y así estábamos dando tetita Después ya creció grande Ahora sí que ya se mochea Y pues ese le hemos dejado en la casa Ay, debe estar triste Porque nosotros estamos en viaje Y pues ya estamos llevando a su compañía Porque él está solito Solito, solito está Y ahora sí con ese que Estuvan a tener sus amiguitos Ahí estamos llevando dos amiguitos Cuando vamos a llegar Y ahí vamos a presentar Cómo se iba Reaccionar el Osuna Vamos a ver Estamos llevando a sus compañías Quiere más, mira Bueno, amigos Eso es todo por hoy Solo les quería presentar Estos hermosos Estos hermosos Y pues ahí está Tomando su desayuno Ya les había dicho Que les voy a presentar A los Osuna Y pues Eso es todo por hoy Tengo que Continuar viaje Nosotros estamos en viaje Ahí está, mira Un poco son ingreditos Bueno, amigos Chao Hasta próximo